Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí rompiendo todos los días récords, haciendo cosas extraordinarias, seguramente tú también puedes hacerlo. Saludos para todos chicos y chicas. Esta va a ser, les notifico de una vez, una transmisión súper, súper corta, ya que tengo algo extremadamente importante para mí que voy a hacer hoy. Entonces, pues bueno, voy a hacer una transmisión rápida para hablar al respecto de las leyes eternas del éxito. Te lo digo, es un libro que me ha fascinado. De hecho, lo voy a leer varias, varias, varias veces. Estabas viendo el otro video, dice Gerson, la transmisión de ayer. Saludos a todos chicos. Compártelo rápido, comenta rápido, interactúa rápido, porque va a ser una transmisión corta. De hecho, voy a hablar más al respecto de este libro, no en el Club de la Mente, pero sí en posteriores videos, porque estamos hablando de las leyes eternas del éxito de W. G. Borg. Voy a hablar de él posteriormente. Es fascinante lo que dice. Y voy básicamente a darte cuatro tips fundamentales que necesitas y que son necesarios para alcanzar el éxito según W. G. Borg. Y luego voy a hablar de las leyes del éxito en más detalle en posteriores videos, porque realmente es uno de los libros más bonitos que he leído de todos. Primero que nada, dice el autor que el éxito obedece a leyes. Las personas que le rodean y que ves a diario, las personas a las que conoces, si tú sales a la calle a caminar y ves gente en la calle, ahí tienes centenares de hombres y mujeres que, atascados en la rutina, forcejean en vano por adelantar, por avanzar, por lograr más cosas en la vida. Y dice el autor que dentro de 20 años van a seguir sin salir de ese atolladero. Van a seguir emproblemados, van a seguir con dudas, van a seguir sin alcanzar el éxito, sin haber hecho ningún progreso. Pero ahí tienes a un grupo de tres o cuatro personas que se apartan de la multitud y ascienden irresistiblemente hacia las cumbres. Es decir, de las cientos de personas que conoces, tres o cuatro van a alcanzar el éxito. ¿Por qué no todos los hombres y mujeres avanzan de igual manera? ¿Por qué no todos los hombres y mujeres caminan hacia el éxito? Bueno, algunos dicen que es la suerte. Algunos dicen que es porque nacieron en una situación privilegiada. Sin embargo, todos tenemos buena o mala suerte. Las personas que se quejan de la mala suerte o de la situación en la que nacieron son personas deprimidas e incapaces que nunca pudieron sobreponerse a sus problemas o son holgazanes que quieren eximirse de su responsabilidad. Esto dice el autor realmente increíble. Y luego de haber entrevistado, de hecho, este autor a varias personas exitosas, de haber conocido a muchos autores exitosos, solo conoció la diferencia. Y aquí hay varios puntos que hacen que esto sea realmente increíble. Las razones del éxito. El libro se llama, chicos, Las leyes eternas del éxito. Las leyes eternas del éxito, así como lo oyes. Necesito que compartan, necesito que comenten qué les voy a dar gratis. Acuérdense, cuando volvamos a romper un récord, les voy a dar a todas las personas que estén en vivo algo totalmente gratis que ustedes tienen que pedírmelo. Ustedes mismos pídanmelo. Pero mi intención es inspirar millones. Es por eso que te pido que compartas y que comentes. Te estoy hablando de cosas importantísimas. Entonces, anota todo y deja todos los hashtags que puedas. Una voluntad más robusta. Te voy a dar los puntos de las personas extremadamente exitosas que habló W. G. Burg. El primero es una voluntad más robusta que el resto. Hacen más cosas que la de más gente. La segunda es una inteligencia mucho más clara. Es decir, personas que son capaces de ver las cosas sin problemas, sin duda. Una imaginación más fecunda para poder construir mayores elementos en la vida. El desarrollo continuo del poder mental. Por eso hacemos el Club de la Mente. Porque todos los días queremos desarrollarnos y aprender. Entonces, fíjate los cuatro puntos del éxito de esta noche. La primera de ellas, mayor voluntad. La segunda, mayor inteligencia. La tercera, mayor imaginación. Y la cuarta, estar constantemente aprendiendo. Son las cuatro cosas que necesitas aprender en esta noche. Déjalos como hashtag o anótalos porque necesitamos romper récords en esta noche. Aunque va a ser la transmisión más corta de todas probablemente. Conseguir el éxito depende de poseer estas facultades intelectuales ejercitadas. Fíjate qué interesante. Ejercitarte constantemente y conocer la técnica adecuada para utilizar. Eso es todo. Sencillamente. Hacer las cosas y tener la capacidad de hacer estos elementos. Y hay ciertas leyes psicológicas, ciertas leyes mentales. Que te permiten desarrollar cualidades personales. Y resolver los problemas de la existencia. Estas leyes han sido observadas, chicos. Desde los grandes sabios de la antigüedad. Lo mismo, lo mismo, chicos. Osvaldo dice, hoy aunque sea una transmisión corta se va a romper el récord. Haré lo mismo que ayer. Un abrazo, Osvaldo. Muchísimas gracias. Y escríbeme por un mensaje privado. Necesito que me escribas cuanto antes. Muchísimas gracias por ayudarnos a romper el récord. Fíjense, las leyes psicológicas nos permiten desarrollar estas cualidades y resolver los problemas de la existencia. Estas leyes ya fueron observadas por los grandes sabios de la antigüedad. El problema es que muchos de nosotros hemos agregado cosas. Hemos agregado un montón de elementos. Le llamamos psico, no sé qué, le llamamos neuro, no sé qué, le llamamos tecno. No, diez mil cosas cuando los sabios de la antigüedad ya encontraron cómo solucionar los problemas de la vida. Hace veinte siglos se vienen dando cuenta de cuando tú haces las cosas, entonces obtienes resultados. Y cuantos respeten estas reglas, hacen que las cosas sucedan. Entonces el método Borg tiene realmente muchísimos pasos. Sin embargo, te quiero hablar de los cuatro beneficios que tienes que desarrollar para alcanzar resultados increíbles en tu vida. Primero que nada es adquirir dominio absoluto de ti mismo. En posteriores videos voy a hablar de todas las leyes porque quiero extenderme lo más que pueda en este libro. En varios videos, en una serie total de videos, es de mis libros favoritos verdaderamente. El primer elemento es adquirir dominio de ti mismo. El segundo es desarrollar una excelente memoria. El tercero es un espíritu justo y penetrante. Y el cuarto es una voluntad incansable. Fíjate qué interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que este libro te enseña cómo dominarte a ti mismo y tener una excelente memoria. Un espíritu justo y una voluntad incansable. Porque se da cuenta de que estamos en un mundo en donde verdaderamente podemos conseguir todas las cosas que deseamos en nuestra vida. Construirlas basado en nuestros propios deseos. Construirlas basado en nuestro propio talento. En nuestra propia capacidad cognitiva. Entonces no hay ningún otro elemento por ahí que necesites agregar. ¿Por qué? Porque ya desde los grandes sabios en la historia conocían estos secretos. Necesitamos ser más inteligentes, actuar de mejor manera y tener una voluntad incansable para ejecutar la labor adecuada en cada situación de la vida. Tener una prudencia y una serenidad todo el tiempo para poder perseguir lo que deseamos de manera incansable e inteligente. Fíjate qué interesante. Es lo único verdaderamente que necesitas para conseguir el éxito. ¿Y qué es el éxito? Lo que tú quieres en la vida. Lo que tú deseas. Lo que tú anhelas. Lo que tú quieres conseguir. O sea, en otras palabras, sencillísimo. Estoy hablando de cómo alcanzar el éxito. Serenidad, prudencia, trabajo duro, desarrollar tus habilidades, ser inteligente y tener una voluntad incansable. Anótalo. Son seis pasos sencillos, chicos. Por ahí hay personas, como te digo, que les han agregado 40 mil cosas, 50 mil cosas que muchísimas veces acomplejan el funcionamiento de la vida. Hay un autor que me encanta y dice, la vida es bastante fácil de vivirse hasta que empiezas a estudiar cómo vivir la vida. La vida es bastante fácil de vivirse hasta que empiezas a estudiar y aprender cómo vivir la vida. Chicos, chicas, de verdad, me doy cuenta de algo. Muchísimas veces extiendo mucho más de lo que se debe en los capítulos del Club de la Mente. Porque les acuerdo de compartir sabiduría tan trascendental que yo mismo estoy muy alegre. Muy alegre. Cuando yo enseño, muchísimas veces aprendo yo mismo. Y estoy impresionado de eso. Cómo poder compartir en 8 minutos, 9 minutos. Lo que otras veces les comparto en 50 minutos. Y Osvaldo, escríbenme un mensaje privado ya, por favor. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente. Quiero decirles un mensaje final, fundamental. Preocúpense por empezar a ejecutar. Preocúpense por empezar a vivir la vida. Porque así aprendemos a vivir la vida, viviendo la vida y no buscando cómo vivir la vida. ¿Sí, chicos? Es un rompecabezas, es un trabalenguas que necesitan aprender cuanto antes. Y como dice Álvaro, que transcriban todo lo que dije hoy. Por favor, chicos, porque ha sido tan importante, tan impresionante. Y como siempre, si compartes, tienes gratuitamente todos los tips del Club de la Mente en texto, que todavía no han salido, pero van a salir muy pronto. Todos los tips del Club de la Mente en texto, impresos, no impresos físicos, pero impresos en tu PDF, en tu computadora. Totalmente gratis si compartes esta transmisión. Chicos, chicas, necesitamos romper récords. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a conseguir resultados extraordinarios. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, chicos. Necesitamos este elemento. Así que si me ves todos los días haciendo algo extraordinario, eres tú el que también puede lograr todo esto. Sigamos compartiendo, chicos. Necesitamos que este episodio rompa récords. Considero es una de las sabidurías más importantes que te he dado en todos los episodios. Así que este es episodio especial. Este es episodio importante. No te imaginas, aunque haya transmitido apenas unos minutos, considero uno de los días más importantes que va a ser recordado en los mil días. Un abrazo, chicos y chicas. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Sean leyenda y compartan cuanto antes.